El candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y de su señora esposa, porque hay una evidente discordancia entre los ingresos y los gastos, básicamente, de este señor. Siempre nos hemos preguntado de dónde proceden sus ingresos, claro, mayoritariamente de recursos públicos, pero justamente ahí es donde el licenciado que es especialista en estos temas encontró un atisbo de ventana para hacer esta denuncia y darle también a su vez la oportunidad al López Obrador de demostrar y de aclarar muchas dudas que hay entre los ciudadanos a este respecto sobre sus ingresos y gastos. Gracias, licenciado Ponce, por tomar esta comunicación y por explicar al auditorio de Disyuntiva TV en qué consisten justamente estas incongruencias que usted ha detectado. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Muy buenos días, Jorge Luis. Muy agradecido por la oportunidad que me brindas de dirigirme a tu auditorio. Te agradezco anticipadamente. Y bueno, pues, lo cierto es que la participación fiscal de Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido totalmente irregular. Recordemos que él deja de ser jefe de gobierno en el año 2005 y a partir de ese momento ya no tiene trabajo, ya no tiene un ingreso fijo. No obstante lo cual, tan pronto deja la jefatura de gobierno en 2005, pues empieza su campaña recorriendo todo el país. Esto lo dice él mismo en su semblanza que aparece publicada en su sitio oficial. Pero bueno, lo que ocurrió entre 2005 y 2007 nosotros no lo manejamos en nuestra denuncia porque el delito de lavado de dinero, la acción penal prescribe en 10 años y entonces, pues en este momento no podemos hacer nada ya respecto del 2005 al 2007, pero sí del 2008 al día de hoy. Entonces, en el 2008, pues Andrés Manuel López Obrador, del 2008 al 2010, quiero hablar primero de este periodo cuando Andrés Manuel López Obrador no tenía ingresos fijos. Supongo que no presentó ni siquiera declaraciones fiscales. No obstante, en este lapso anduvo muy activo recorriendo todo el país. Sí, recordemos que en todos lados se llena la boca diciendo que él es el único que conoce todos los municipios del país y además los ha visitado en varias ocasiones y eso lo narra incluso en su semblanza. Y la pregunta es de dónde, si él no tenía un trabajo, si él no tenía ingresos. En ese momento no utilizaba recursos públicos porque no existía el Partido Político Nacional Morena. Tampoco la Asociación Civil Morena le daba algún sueldo porque Morena se constituyó hasta julio del 2011. Entonces, del 2008 al 2010, ¿de dónde salió el dinero? Por ahí, el ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas narra que de 2006 al 2012, Martín Esparza, líder de ese sindicato, mensualmente le entregó a López Obrador dos millones de pesos en efectivo y que ese dinero que se le daba a Andrés Manuel López Obrador se cubría con gastos que él compraba facturas para poder meterlo en la contabilidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo, evidentemente, no tengo las pruebas documentales, pero la Procuraduría General de la República tiene todas las facultades legales para investigar documentalmente todos esos manejos turbios para ver si son reales o no reales. También el Servicio de Administración Tributaria, si es Andrés Manuel López Obrador, no declaró 2008, 2009, 2010 y 2011. También el Servicio de Administración Tributaria puede revisar estos años porque cuando nosotros no presentamos una declaración de un ejercicio, la autoridad tiene 10 años para revisarlo. Entonces, yo como ciudadano mexicano, yo he cumplido con una obligación legal que tengo de denunciar hechos probablemente constitutivos del delito y ahora toca a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria ejercer las funciones que legalmente se le atribuyen que no deben considerarse opciones para la PGR y para el SAT y ellos deciden o no hacer esas asociaciones, sino que por ley deben hacerlo. Y yo te agradezco mucho porque tienes la oportunidad que me brindas de estar con tu auditorio porque si todo queda en los curitos y la denuncia no se difunde, pues fácilmente la PGR y el SAT pueden hacerse de la vista gorda y nunca iniciar una investigación al respecto. Pero entre más mexicanos estemos enterados de que hay una denuncia y una solicitud al SAT, yo presenté una solicitud al SAT para que revise los 10 últimos años de Andrés Manuel López Obrador, creo yo que entre todos, como sociedad civil, podemos influenciar o influir para que ambas dependencias cumplan con su obligación legal de investigar si Andrés Manuel López Obrador ha incurrido al lavado de dinero o elevación fiscal durante los años del 2008 al 2017. Quiero comentar también que en el año de 2006 Andrés Manuel López Obrador se casa con la señora Beatriz Gutiérrez Müller y cuando contrae matrimonio la señora Beatriz no tiene absolutamente ninguna propiedad. Y en el año de 2010, según la declaración patrimonial de Andrés Manuel López Obrador, la señora adquiere un terreno de contado, un bien inmueble de contado y entonces la pregunta natural es si el marido está desempleado, si no tiene ingresos que declara, ¿verdad? Si supongo que la señora tampoco trabajara en ese lapso porque su hijo nació en 2007, entonces para el 2010 tenía tres años, todavía no tenía publicado ningún libro por lo que no cobraba regalías porque su primer libro lo publicó hasta febrero del 2011. Entonces, ¿de dónde salió el dinero para adquirir de contado un bien inmueble? Así es, alguno de los argumentos, licenciado. Si hay alguna pregunta estoy preso, ¿eh? Sí, licenciado, le decía, algunos de los argumentos que han dado es justamente que las regalías de su libro le posibilitaron algunos ingresos antes de los que tiene los 50 mil pesos mensuales que decía tener asignados como presidente de Morena y algunos donativos que no sé si usted al revisar estas declaraciones o su 3 de 3 que presume haber presentado están ahí plasmadas estos donativos y su procedencia, licenciado. ¿Usted encontró algo de eso en esta relación? Bueno, cuando Andrés Manuel López Obrador el 8 de octubre del 2016 presenta su 3 de 3, primero, hay varias cosas muy interesantes en esa 3 de 3. En primer lugar, él estaba obligado a presentar su declaración del impuesto sobre la renta del año 2015 y deshonestamente no la presentó. La declaración es un documento que elaboramos nosotros en donde consignamos los ingresos que tenemos, las deducciones que tenemos, las deducciones personales, los pagos provisionales que hicimos, incluso tenemos que mencionar ahí algunas de las deducciones que hicimos, si alguien nos recibió un impuesto, ahí lo anotamos. Eso es la declaración del impuesto. Y deshonestamente él, en lugar de presentar la declaración del impuesto, exhibe el acuse de recibo que le da el SAC de su declaración y el acuse de recibo nada más nos dice que AMLO consignó un saldo a favor de 997 pesos, o sea, 379 pesos. Pero entonces, en ese acuse de recibo que expide el SAC, no sabemos cuántos ingresos declaró, no sabemos a cuánto ascendieron sus deducciones, no sabemos la fuente de procedencia de los ingresos, en qué consistieron las deducciones, no sabemos si hizo pagos provisionales de impuestos sobre la renta, entonces, deshonestamente, aunque exhibe el acuse de recibo de su declaración, pues realmente nos engañó porque no dio ninguna información de carácter fiscal. En cuanto hacia donativos y préstamos, Andrés Manuel López Obrador manifestó en su declaración patrimonial que no recibió donativos y que no recibió préstamos. Sin embargo, en entrevistas, infinidad de entrevistas, él manifiesta que en ese lapso vivió de donativos que le dieron sus seguidores. Pero aquí hay que aclarar un punto muy importante. Todos, usted y yo, todos podemos recibir donativos, pero si los donativos provienen de personas que no son tu cónyuge, tus ascendientes o tus descendientes en línea recta directa, la ley establece como un tope máximo de donativos exentos. Por el excedente hay que pagar el impuesto sobre la renta. Y el tope máximo es una cantidad verdaderamente insignificante. La ley habla del salario mínimo diario elevado a tres años, que en 2008 más o menos llegaba a 50 mil pesos y que actualmente llega como a 80 mil pesos. Entonces, lo que entre todos pudieron donarle a López Obrador en el año de 2008 fueron 50 mil. Y así, sucesivamente, cada año subió tantito. Ahora yo me pregunto, con 50 mil pesos, una persona, cualquiera de los que nos esté escuchando, con 50 mil pesos al año que le donaron, que se informe exenta, ¿verdad? Puede recorrer todos los municipios del país, puede visitarlos en varias ocasiones. Desde que sale de su casa ya le está esperando una camioneta del año, con chofer, con colaboradores, de ahí lo trasladan en avión incluso. Cuando llega al lugar de destino, ya hay templetes, ya hay micrófonos, ya hay gente. Todo eso lo puede hacer alguien con 50 mil pesos al año. Ahora, si los donativos que le dieron excedieron de 50 mil pesos y seguramente llegaron a cifras millonarias, los debió haber declarado como donativos grabados y pagar el impuesto. Si no declaró esos donativos grabados y no pagó el impuesto, está incurriendo en evidente defraudación fiscal, en una evasión fiscal. Y por un lado, la autoridad hacendaria tendría que determinar de un proyecto fiscal cualquioso, podría incluso formular que le diga en su contra por defraudación fiscal, y obviamente la PGR puede investigarlo y denunciarlo y procesarlo por lavado de... Porque son recursos de procedencia ilícita. Pues sí, oscuras cuando menos. ...de regalías, que según él son millonarias, sus seguidores dicen que un muchachito, él en un video andaba diciendo que López Obrador ganaba dos millones, un millón de pesos en dos años de regalías, el chapucero, un sujeto que también en su página de internet recibe donativos y tiene patrocinadores. Yo espero que el chapucero también esté pagando impuestos porque si recibe donativos mayores a 80 mil pesos en este año, o en el 2017, tuvo que haberlos declarado. Una persona que vive exactamente de andar promoviendo la imagen de Fernando López Obrador, pero a lo que voy a decir, a este señor dice que López Obrador recibió por su último libro un millón de pesos de la editorial Planeta. Aquí viene la siguiente duda, Andrés Manuel López Obrador dice que no tiene cuenta de cheques. Si una empresa editorial le paga regalías para que la empresa editorial pueda deducir de sus impuestos el pago de las regalías, tiene que pagárselas, que son cifras importantes, mediante cheque nominativo, para abono en cuenta del beneficiario, o mediante transferencia electrónica de fondos. Pero si Andrés Manuel López Obrador no tiene cuenta de cheques, que se llena la boca diciendo eso, entonces, ¿cómo le paga la compañía editorial de sus regalías, sino se los tendría que pagar en efectivo? Claro. ¿O podría ser que lo paguen a una tercera persona que él haya designado el licenciado? Todo eso puede ocurrir, todo eso puede ocurrir, y exactamente eso es lo que tiene que investigar el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la República. Aquí quiero comentar, José Luis, que el Código Nacional de Procedimientos Penales claramente dispone que presentada una denuncia de hechos, la Procuraduría General de la República de inmediato debe abrir una carpeta de investigación. Y el SAT, que anda tras todos los mexicanos, revisándolos, detectándoles diferencias, y cobrándoles y embargándoles, tiene que hacer exactamente lo mismo. Con Andrés Manuel López Obrador, Máximo y Andrés Manuel López Obrador llegan a la presidencia, el próximo sexenio a él le va a tocar ejecutar con contundencia, en contra de los mexicanos que tienen bienes y dinero, el lavado de dinero, la defraudación fiscal y la discrepancia fiscal. Y yo creo que no se vale que quien en el próximo sexenio nos quite nuestras propiedades acusándonos de defraudadores, de evasores, de que estamos en discrepancia y de que lavamos dinero, sea un sujeto, un individuo, que de 2008 a 2017 hizo exactamente lo mismo, por lo cual nos está privando a nosotros, nos privará a nosotros en el próximo sexenio de nuestras propiedades, ¿verdad? Bien lo dijo Jesús, que tire la primera piedra, el que esté limpio de culpa, y tal parece que Andrés Manuel López Obrador puede ser uno de los mayores defraudadores que existe en el país. Él argumenta que no le interesa el dinero, que cuando él sale de su casa le da a su esposa 50, 100 pesos, a él no le interesa el dinero. Explíqueme usted cómo sale usted, cualquiera que me esté escuchando, cualquiera, cómo sale de tu casa con 50 mil pesos y ya estás a mil y cinco mil tanqueadas, ya estás a los medios de interés, ya estás en Tijuana, ya estás en Baca, California, o sea, esos son engaños verdaderamente burdos, son una burla a los mexicanos. Totalmente. Aquí lo que lo comento mucho es que Andrés Manuel López Obrador, a los primeros que engaña, de los primeros que se burla, es de los 30 millones de mexicanos que el día de hoy lo siguen ciegamente, ¿verdad? Esa es la tontera que diga, tontera que le aplauden cuando ellos están siendo burlados por este sujeto que dice mentiras diferentes. Bien se dice que el que es mentiroso debe tener buena memoria y él no tiene buena memoria porque ahorita dice una cosa, luego dice otra cosa y sus declaraciones fiscales dicen otra cosa. También quiero comentar, si me permite, lo de las conferencias que dicen, en donde él dice que cobra 3.500 dólares, 5.000 dólares, 20.000 dólares, el chapucero dice que sus conferencias las cobra entre 200 y 300.000 pesos. Yo pregunto, Andrés Manuel López Obrador ha expedido CFDI por todas las agarcias que ha cobrado, por todas las conferencias que ha dado, que han pagado las conferencias con cheques, con transferencias, no, porque no tiene cuenta de cheques. Las empresas que le pagan las regalías o que le pagan las conferencias sin efectivo han tenido que comprar facturas para cubrir esos cuerpos que esa compra de facturas es delictiva y es lavado de dinero o como acertadamente lo mencionaba José Luis, ese dinero ha ido a parar a otras cuentas como pueden ser su esposa o sus hijos mayores o sus hermanos. Fíjate que actualmente en la Procuraduría General de la República por recomendación del GAS y el año pasado el CAFI hizo una evaluación para ver cómo estaba combatiendo México el lavado de dinero y dijo que la Procuraduría General y la Unidad de Inteligencia Financiera ya tienen mucha información de todos los mexicanos que lavan dinero, pero dicen lo que les falta es hacer investigaciones, procesos, y sentenciar a la gente y decomisarles sus bienes. Con base en esa recomendación la PGR este año sacó unos lineamientos para que en todos los delitos que se cometan en materia federal, no importa el delito, todos los delitos que se cometan en materia federal debe haberse una investigación alterna por lavado de dinero y en esa investigación alterna se deben investigar a todos los familiares, amigos, socios, clientes, proveedores del que está siendo investigado por un delito. En el caso concreto la PGR para descubrir si las regalías o los honorarios se han pagado a terceras personas, ¿verdad? Exactamente debe investigar a la esposa, a los hijos mayores de edad, a los hermanos, a las personas cercanas a su entorno, a todos ellos. Oiga, licenciado, ¿qué tiempo espera usted una respuesta del SAT, de la PGR? Porque en estos tiempos electorales y con el descrédito que enfrenta a la PGR por este asunto con las acusaciones que tampoco aterriza contra Ricardo Anaya, le operen ahora en contra. Usted sabe que siempre este señor suele jugar con el descrédito de las instituciones, de la mafia, del poder, del propio gobierno. ¿Cree que la PGR, el SAT, se decidan actuar? ¿Y en qué tiempo considero usted razonable que haya una respuesta a esta denuncia que usted presentó formalmente el lunes, ¿verdad? ¿Me parece? Sí, la presentamos formalmente el lunes. Mire, actualmente no hay procurador general de la República. Está como encargado de la Procuraduría un subprocurador, creo que se llama el licenciado Alberto Elías Beltrán. Así es. Yo tuve oportunidad de ir a algunas conferencias cuando él era funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo vi participar junto con el licenciado Bas Bas, que es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ajá. Era el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora del CISEN. Y yo recuerdo que cuando veía yo a Alberto Elías Beltrán, se ve como una persona con mucho carácter, como con mucha personalidad. Él da la impresión de ser como muy imponente, como que se quiere dominar con la mirada, así como algo realmente impactante, imponente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo espero y además, como estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera, él es experto en lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, y además, bueno, pues parece ser que es muy recto, que es muy la cosa. Si realmente es así, es como a mí me dio la impresión de que es, y si realmente sabe de lavado de dinero, y si realmente es una persona honesta, honesta, ¿verdad? Yo creo que la investigación la debe de llevar a cabo. En caso de que no, en caso de que no lleve a cabo la investigación, bueno, quedará evidenciado que Andrés Manuel López Obrador forma parte de la magia del poder que el actual presidente Peña Nieto incluso lo está protegiendo, que ha dado indicaciones a la Procuraduría General de la República que proteja no dándole curso a la denuncia, que el día que el licenciado Alberto Elías Beltrán está protegiendo a Andrés Manuel al no cumplir con su obligación de iniciar una investigación, y fíjate que yo considero que hay muchas posibilidades de que cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, nombre como Procurador General de la República al licenciado Alberto Elías Beltrán. Porque Alberto Elías Beltrán conoce el lavado de dinero, y en el próximo sexenio se van a multiplicar en contra de los particulares de los mexicanos comunes y corrientes las investigaciones del lavado de dinero. Entonces, el hecho de que ahorita no denuncie la investigación en contra de López Obrador, ¿verdad? Es un indicio para mí de que él va a ser el próximo procurador, y si eso ocurre, si en diciembre del 2018 Andrés Manuel López Obrador designa como Procurador General de la República al licenciado Luis Alberto Díaz Estrán, que fue el que no le dio curso a la denuncia por lavado de dinero en contra de Manuel y de su esposa, pues nada más de la porquería del tema que tendríamos, ¿no? Oiga, licenciado, pero entiendo, vaya, ¿cuál sería en el hipotético caso de que se hiciera la investigación y se encontrara responsabilidad? Si no estoy mal, licenciado, usted corríjame, no es un delito grave el lavado de dinero hasta donde entiendo, pero sí, sí le bloquearía la posibilidad de la candidatura, o sea, perdería sus derechos políticos al ser indiciado en este asunto, licenciado? Bueno, mira, en el caso concreto que Andrés Manuel López Obrador estuvo viajando de 2008 a 2010 todos los días, en el caso concreto de que su esposa ha pidido cuatro propiedades de que él ha estado recibiendo donativos durante muchos años, que él ha estado cobrando regalías y honorarios por conferencias durante muchos años sin tener cuenta de cheques. Si no ha declarado esa regalía, si no ha declarado esos honorarios, si no ha declarado los donativos, los honorarios y las regalías, ¿verdad? Entonces, eso significa que él ha estado permanentemente, habitualmente lavando dinero y además lo ha hecho ayudado por su esposa, ayudado por las empresas editoriales, ayudado por los que organizan sus sus conferencias oiga, todo un complot, ¿no? que dan los donativos y entonces el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se agrava se ha cometido habitualmente por más de tres personas. Delincuencia organizada. Ya, a considerar que es delincuencia organizada y la delincuencia organizada si tiene presión preventiva oficiosa. Ups, licenciado, ups, 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 pues realmente nos deja usted pues con la boca abierta de todo esto que pasa. Si yo fuera el jefe de la unidad de inteligencia financiera, si yo fuera el jefe de el Estado o si yo fuera el encargado de la Procuraduría General de la República y yo tuviera acceso como ellos pueden tenerlo a todas las declaraciones de impuestos, a sus estados de cuenta bancarios, a los FDI que le han expedido, a los que han expedido, si yo pudiera compulsar a las empresas editoriales, a los que le pagaron impuestos, si yo le preguntara de dónde vino cada donativo, etcétera, etcétera, con una facilidad tremenda yo integraría la carpeta de investigación, con una facilidad tremenda yo consignaría y si yo fuera juez no tendría dudas de que lo podría sentenciar como culpado y si fuera el jefe del SAT en una investigación breve, porque el SAT sabe todo de nosotros, obviamente sabe todo de López Obrador, fácilmente se le puede fingar un crédito millonario y fácilmente se le puede formular una crédito contra, siempre y cuando haya voluntad y buena fe de que en México se respete la ley, pero si cada uno de los empleados que ocupan es que trabajan en esas dependencias anteponen sus intereses personales o las directrices que le dan para proteger a AMLO, bueno, pues AMLO puede llegar a ser nuestro presidente el primero de diciembre de 2018, de hecho yo creo que AMLO va a ser el próximo presidente, ¿verdad? Yo sé a lo que me pongo cuando estoy formulando todos estos señalamientos pero alguien tiene que decirlo, alguien tiene que desenlascarar a este sujeto que no tengo duda de que en 2024 nos habrá convertido a todos en pobres y que habrá logrado que nuestra vida sea un verdadero calvario. Pues ojalá se equivoque usted en ese aspecto licenciado porque en todo lo demás pues está usted muy cierto y tiene como dicen en el rancho los pelos de la burra en la mano pero sobre este último tramo ojalá deseo usted se equivoque y en lo demás está usted pues ciertamente en lo correcto ojalá que no sea Elías Beltrán el próximo procurador si no cumple con esta investigación antes y que usted algún día pudiera ser el jefe de esa unidad de inteligencia financiera por esta investigación licenciado aquí estaremos al pendiente cualquier cosa Me gustaría hacer un comentario genial si usted me lo permite Sí, claro México no necesariamente México y los mexicanos no necesariamente estamos condenados a vivir ese triste destino que el gran capital mundial nos tiene preparados utilizando como títeres a nuestros gobernantes porque lo mismo hará con Andrés Manuel López Obrador que con cualquier otro candidato porque desafortunadamente la agenda nacional no se marca en nuestro país sino que la vista del gran capital mundial a través del CAFI de la OCDE del Banco Mundial etcétera entonces claro claro con Anaya con Margarita con el Bronco todo se le va a dificultar al capital mundial porque todos estamos en contra de esos candidatos Andrés Manuel López Obrador le conviene que llegue a la presidencia porque Andrés Manuel López Obrador en este momento puede tener 30 mil o más 30 millones o más de seguidores y iniciando su mandato si empieza a dar despensas empieza a dar becas empieza a dar todo puede irse incrementando el número de seguidores y entonces cuando él empiece a quitar a los mexicanos que tienen bienes y dinero sus propiedades y estos mexicanos que tienen dinero empiecen a repeler o a oponerte en ese momento Andrés Manuel López Obrador podrá hacer un susto del capital humano de 40, 50 o 60 millones de gente que está en condiciones vulnerables ¿verdad? y entonces enfrentando a pobres y ricos siendo malos obviamente podrá imponer sus reglas López Obrador y en breve lapso podrá privarnos a nosotros de nuestro patrimonio ese es el destino que nos tiene el trabajador que va a encapitar pero no necesariamente tiene que llevarse a cabo la única solución que yo veo es que los mexicanos por fin entendamos que somos los arquitectos de nuestro propio destino que Dios no nos mandó paralíticos para que un sujeto mesiánico venga a liberarnos de todos los males como por arte de maquina y una forma que tú puedes una forma muy fácil por la cual tú puedes conservar tus bienes por siempre llegue Obrador llegue MIR llegue Anaya llegue Margarita o llegue Bronco una forma en la que quien sea el presidente no te podrá quitar tus propiedades es que cumpla con tus obligaciones fiscales y para eso doy dos consejos de aquí en adelante paga correctamente tus impuestos no hay de otra si tú te quieres pasar de listo con el fisco le estás dando pretexto al próximo presidente para que con la mano en la cintura te quite tus bienes porque cualquier irregularidad en la que incurra la conoce con toda facilidad el fisco entonces no hay de otra de aquí en adelante hay que pagar correctamente nuestros impuestos ahora de aquí hacia atrás de aquí hacia atrás lo que tenemos que hacer es corregir nuestra situación fiscal corregirla y fíjate algo muy importante aunque no puedas pagar tus impuestos si tú al corregir tu pasado descubres que debes 5 millones de pesos que no has pagado y no tienes esa cantidad aún así tú puedes corregir tu situación fiscal salirte de delito y que el fisco no te quite ni lo poco que tengas ni te meta la carta esa es la única forma que te comportes como mayor de edad que te hagas responsable de tus actos pero si nosotros seguimos en un desorden fiscal gastando sin declarar gastando más de lo que declaramos etcétera le estamos dando armas al próximo presidente el que sea para que nos quiten nuestro patrimonio y a precios insignificantes se lo entregue a los dueños del gran capital mundial que son las compañías extranjeras que tienen los contratos de Pemex etcétera que son los dueños de los bancos internacionales etcétera con nosotros no van a tener misericordia así es van a pasar a la báscula y lo más triste es el que nos va a pasar a la báscula será precisamente López Obrador una persona que probablemente ha defraudado al fisco y ha lavado dinero y digo aclaro una cosa digo probablemente porque mientras no haya una sentencia no podemos asegurar pero porque la ley así nos exige hablar de probablemente ¿verdad? Claro así es licenciado es siempre la aclaración que hacemos aquí aunque sabemos que estaría por demás pero pues legalmente hay que guardar las formas como las usted licenciado pues muchísimas gracias estaremos muy al pendiente de cómo evolucione y qué atención se le dé a esta denuncia que hace usted licenciado Alejandro Ponce un mexicano pues valiente comprometido profesional ya sabe que este es su casa y aquí estaremos licenciado cualquier cosa le pedimos que pues nos avise para estar al tanto de ello y muchas gracias las próximas comunicaciones las haremos la semana que viene después del debate ah ese debate y los opositores a Andrés Manuel López Obrador Mir y a Naya no hablan de lo que el día de hoy hemos hablado yo dudaría mucho de su honestidad también y yo dudaría mucho de su enfrentamiento eso si no hablan de estos hechos que están plasmados con claridad en la denuncia que está disponible para todas las personas en páginas de internet si no hablan de esto será una prueba contundente ya lo creo toda la campaña y todos los debates son una verdadera farsa en donde nada más atacan a Obrador con tonterías para que este se luzca la boca así es para que salga con algún chiste seguramente licenciado y que no le digan Obrador a rato así es muchísimas gracias licenciado estaremos al pendiente con usted y gracias por esta comunicación y esta explicación de todo lo que usted encontró ahí que es muy oportuno hacer esta denuncia y no a todo lo pasado se hace esta denuncia en el momento y tiempo en el que se tiene que hacer gracias por ello licenciado estamos en comunicación un abrazo excelente día igualmente para usted que